Hola muy buenas soy Finky, volvemos a hablar de pasivas gente, el primer video se hizo hace muchísimo tiempo y me quedé muy corto con varios campeones, por lo que hoy decido traerles la segunda parte donde veremos otros campeones que poseen una pasiva rotísima, que es una pasiva para los que están empezando, es un efecto que aplica como parte de una acción más grande o automáticamente a lo largo del juego, son monos adicionales, algunos son aplicados de manera completamente automática, mientras que otros requieren una acción para ser activados, empecemos. Brown, que hace su pasiva? Básicamente al pegarte un básico o habilidad aplica una acumulación llamada golpes conmocionantes, una vez cargada la pasiva cada básico o habilidad que le pegue cualquier campeón aliado cargará esta pasiva teniendo un máximo de 4 acumulaciones, al llegar a las 4 aturdirá al objetivo. Me gusta muchísimo, aunque viendo el lado malo depende mucho del campeón que lo acompañe, me explico, si juegas Brown con un Lucian, esta pasiva es Dios, esta pasiva sumada a la pasiva de Lucian congelan al instante a cualquier enemigo, lo que te permitiría meter un montón de daño realmente. Ahora, si Brown está acompañado con un Jim, bueno, quizá la pasiva no se cargue tan fácilmente, pero aún así estará presente y funcionará bastante, realmente la facilidad que tiene de cargar la pasiva con solo un básico o habilidad de Brown nos otorga una fase de líneas muy favorable. Diana Esta va a causar debate, pero la verdad a mi me gusta muchísimo, ¿qué hace? En resumidas palabras, al usar una habilidad te da velocidad de ataque, arranca en un 10% y va subiendo con el nivel, también nos dan 40% de daño mágico. Esta pasiva sumada a todo su set de habilidades nos da un 1 vs 1 y hasta un 2 vs 1 brutal, sin contar que con la velocidad que gana el campeón a lo largo del juego, hacen que Diana termine siendo un split pusher increíble. Realmente está bastante buena, pero no tanto como las demás que veremos a continuación, por lo que decido ponerla un poquito más abajo en este puesto. Y seguimos con las pasivas de acumulaciones, en este caso tenemos a Kai'Sa, su pasiva son acumulaciones que al llegar a 6 cargas, pega muchísimo daño mágico, según el nivel del enemigo, lo que la hace a un antitanque es bastante brutal. No tan buena como Vayne, pero tampoco se queda atrás. Me gusta muchísimo, y más aún cuando cargas la Guinsoo, porque realmente le da una cantidad de DPS exageradísima, sumado a que su pasiva se conecta con su R, lo cual hace que te desplaces a la posición deseada del enemigo, te da jugo físico y un aumento de daño, ideal para saltar al ADC, sub o cualquier campeón débil que tenga el enemigo. Estas dos pasivas se complementan muy bien con Guinsoo y Huracán de Runan. Si estás bien posicionado en una teamfight con todos estos ítems armados, verás lo fácil que te desintegrarás al equipo enemigo, de mis ADC favoritas en verdad. El nuevo Mordekaiser nos ha dado una pasiva que se vuelve asquerosísima, dando muchísimo DPS y muchísimo daño AP a todo el team enemigo. Explico su pasiva. Primero, sus ataques básicos pegan un 40% de daño mágico adicional, sumado a esto tiene una segunda pasiva, acumulable. Cada tres básicos o habilidad que acierte a un campeón o un monstruo de la jungla, hará que alrededor del campeón salga un aura llamada Oscuridad Creciente. Este aura extiende su duración a medida que el campeón sigue pegando y metiendo habilidades. ¿Y qué hace Oscuridad Creciente? Básicamente, le da de 5 a 15 de daño por segundo, según el nivel. A esto se le suma un 30% de poder de habilidad, por lo que cada vez que Mordekaiser cargue su pasiva, estarás recibiendo una cantidad exagerada de daño. Además, esta pasiva hace daño a todo campeón enemigo que esté en esta pasiva, lo cual en las teamfights es muy buena. Seguimos con la pasiva de Kartus. Buah, gente. Esta la pongo en el puesto, porque realmente hace que el campeón sea demasiado odioso. O sea, su pasiva hace que el bicho una vez muerto siga casteando habilidades, con su Q, su E, su WB, lo cual lo hace muy molesto cuando de una teamfights se trata. El hecho de que se vuelve invulnerable e inalcanzable lo hace más molesto. Está bien que al campeón lo puedas ignorar y decidas matar a todo el equipo completo antes dejándolo al final. Pero es que al dejarlo con vida, estarás metiéndote las mismas habilidades, y si aún con esas terminás matándolo y milagrosamente salís con vida, antes de que él o todo el equipo enemigo los mate, el campeón tiene la posibilidad de ultear a todo el equipo enemigo que haya sobrevivido, lo cual casi siempre en temas de late termina siendo mínimo una doble kill. Realmente, esta pasiva hace que Kartos sea muy asqueroso. Antes de continuar con los 5 puestos restantes, los invito a pasarse por mi canal de YouTube, NTPinky. Hay videitos nuevos y constantemente subiré extractos de mis directos. Está bastante divertido y tiene varias partidas de LOL. Maokai Otro campeón que, gracias a su pasiva, lo terminan volviendo asqueroso en las teamfights. Su pasiva hace que por cada habilidad que él lance o reciba, activará Extracción de Magia, su segunda pasiva, lo que le permitirá curarse muchísimo. Realmente lo odio cuando lo tengo en contra, siempre me condiciona sacar Vayne y aún con esas tengo que terminar armándome el recordatorio mortal, porque es que si no, al bicho no lo bajás más. Sin contar que esta pasiva no tiene cooldown, la tiene a cada rato. Todo lo que dure al teamfight o todo lo que dure tu equipo en matarlo, estará curándose constantemente con su pasiva. Es un tanque brutal con toda la vida que obtiene. Rumble Su pasiva, aunque te condiciona bastante si te pasas un poco con el sobrecalentamiento, hay que admitir que el campeón posee una pasiva que tanto en el 1 vs 1 como en las teamfights los convierten en un bicho muy atemorizante. Sus habilidades van recalentando al robot que maneja el campeón, y al llegar al 50% de sobrecalentamiento hace que todas sus habilidades peguen mucho más. Está conectado directamente con todas sus habilidades, valga la redundancia, y si tenemos en cuenta el daño en área que posee con su Q o su ulti, le otorga una teamfight muy buena y muy decente. Su pasiva es muy buena y muy odiosa al mismo tiempo. Le da una cacería de sangre que siguiendo el rastro de sangre del enemigo te indica donde se encuentra y además te permite moverte super rápido yendo en esa dirección. Eso le permite al campeón tener una presencia en el mapa brutal. Si, al bicho lo ves en bot y de repente lo tenés encima de tu torre de mid dándote un mordisco, curándose un montón de vida y corriendo a caer a otra línea o a buscar a tu jungla. Muchos mails y otp de Warwick prefieren subir la W que potencia esta pasiva, y le da, como dije anteriormente, una presencia en el mapa asquerosísima. Talon La pasiva de Talon junto a la pasiva del puesto número 1 son muy odiosas, y es que esta pasiva es la que posiciona a Talon como el campeón con más primera sangre dentro del juego. Le da un daño tan brutal que te puede matar fácilmente desde el comienzo de la partida. Su pasiva son acumulaciones, llegando al máximo de 3. Una vez cargadas las 3 acumulaciones, por 2 segundos te estará metiendo un sangrado asquerosísimo que ocasiona 75 a 245 según el nivel del objetivo, más 200% de daño adicional, o sea, esto sumado a un Ignite lo vuelven odioso al bicho. Imagínate, te salta con la E, te pega 2 básicos, te tira Ignite, y si no tenés barrera para todo este año, ya terminarás muerto sin poder hacer nada. Es muy brutal. Y obviamente no podía faltar Darius. ¿Qué hace su pasiva? Lo mismo que la pasiva de Talon, pero más asquerosa. A ver... Si estás tradeando con un Darius, sus habilidades y básicos ocasionan un hemorragio en el objetivo enemigo, y cada golpe aumentará el sangrado hasta 5 veces. Lo peor es que esta pasiva se complementa de lleno con su Ultimate, dándole hasta un total de 100% de daño verdadero. Un Darius Field te hará un festival de sangre. Está super roto. Y nada más, invocadores. Estas fueron las pasivas que decidí traerles el día de hoy. Los invito a armar un debate en la caja de comentarios sobre cuáles son sus pasivas favoritas de todo el juego. Nuevamente sé que me dejé muchísimas. Por ello, les invito a que me indiquen cuál les gustaría ver en una próxima entrega. Sin más que decir, recuerden que la primera parte también está en el canal, pueden buscarla, ahora sí. Sin más que decir, me retiro. No se olviden de pasar por mi canal, suscríbanse a Nteleo, y nos vemos en el próximo video. No se olviden de pasar por mi canal, suscríbanse a Nteleo,